Le mando unas flores, el patrón Muchísimas felicidades señorita Lisette, señorita Lisette, muchísimas felicidades El patrón me mandó a decirle que le agradece por estos 14 años a su familia Por esos tan hermosos hijos que tiene con usted, tiene que ser lo que nada más que nada en este mundo Que haya cualquier cosa que usted es verdad Que tenga un excelente día y sepa que el patrón nada más, muchísimas señales a mi patrón ¿Qué me decís? ¡Alejé! ¡Señorita Lisette! ¡Señorita Lisette!